Hola, yo soy la Chama y bienvenido una vez más a mi canal El día de hoy te traigo un unboxing de Shane del Winter Sale, la colección de invierno de enero 2021 Ya es 2021, feliz año, creo que no les había deseado feliz año aquí en el canal, pero bueno ¡Feliz año! Un poco tarde El día de hoy les traigo un unboxing y un review sobre el paquete que me enviaron de Shane De esta colección de invierno que está brutal, o sea, se van a quedar en shock con las cosas que pedí De hecho, esta es una de ellas, es un conjunto que ya verán más adelante Estoy demasiado feliz, quiero destacar que bueno, los paquetes, o sea, la ropa vino toda separadita en sus bolsitas Como ven en el video de acá, o sea, todo súper, súper, súper bien hecho, eso cabe destacar Así que bueno, vamos a comenzar La primera prenda que me trajeron fueron unos jeans que yo hace tiempo quería demasiado Era unos jeans que fuesen súper anchos, que no fuesen pegados de ningún sitio, sino que fuesen anchos Y que sean ajustados a la cintura, nada más Y los pedí en Shane, y quiero solamente decir una cosita, y es que considero que son muy largos Y yo los pedí en la talla XL, si no me recuerdo De todas maneras, aquí abajo en la cajita de descripción les voy a dejar los links de todas las prendas Las referencias, las tallas que yo pedí Para que si ustedes quieren comprar lo mismo que yo, o quieren tener una idea, una referencia de lo que yo he pedido Pues aquí en la cajita de descripción lo van a encontrar todo Entonces, este jean, creo que le pedí en una talla un poco más grande de la que debía Y es un poco largo Entonces, es un pantalón que, si no usas plataforma Córtalo un poco Unos dos centímetros Y si usas plataforma como yo, que yo lo quiero usar O sea, usar estos pantalones para utilizarlos con plataforma Pues están ideal, porque cae súper bien Como lo ven en el video, a mí me encanta La tela está súper bien, a diferencia de otros pantalones que me he pedido en otras páginas webs Este pantalón, la verdad que la tela está súper buena, súper resistente Me encanta la calidad El cierre sube bien Todo bien, no se estira No es una tela que vaya a estirarse a largo plazo Así que, bueno, como ven aquí en el video, a mí me encantó Siento súper bien Lo que sí es que me tocó colocar un cinturón Porque bueno, como les dije, pedí una talla un poco más grande Y entonces yo creo que ahí, o bajé de peso, no lo sé Pero bueno, luego de esto pedí un conjunto Bueno, no es un conjunto, sino que lo usé como conjunto Pedí una falda de cuero Y pedí una chaqueta de cuero Oversize La chaqueta es oversize Y me encantaron O sea, brutal O sea, la falda pega súper bien al cuerpo Te hace formita No se te ve nada mal No es muy corta y tampoco es muy largo O sea, es largo, perfecto La verdad, yo estoy encantada con la falda Y el cierre es aquí adelante O sea, eso es otra cosa que me encantó Que no es de aquí atrás O sea, la abres completa Eso es un punto a favor Me encantó La tela está súper bien Obviamente no es cuero Es cuero sintético, yo creo Pero a mí me encantó O sea, como ven la foto Me fascinó Y la chaqueta también La chaqueta es muy ligera No es una chaqueta gruesa Es una chaqueta muy ligerita Muy fresquita, digámoslo así O sea, para el invierno Te tendrías que poner un suéter abajo Una sudadera debajo Porque es una chaqueta bastante ligera Entonces, pero por dentro La tela es suavecita No es como plasticosa No es suavecita La tela por dentro está como forrada La chaqueta por dentro está forrada Y el como vuelvo Como con la falda Es cuero sintético O sea, no es cuero de verdad Y la verdad que a mí me encantó Las mangas son como acampanadas Como bueno acá Que aquí te lo agarra de la muñeca Y luego es como ancho acá Eso me encantó Tiene unos bolsillos acá Cierra súper cómodo O sea, la verdad que Es la chaqueta Y la falda de cuero que pedí Increíbles Luego me pedí un top blanco Que lo había visto Y yo la verdad En Shane Digamos que mi suerte Con los tops de Shane En un rango de bajo y alto Está como en el medio Porque siempre me quedan muy cortos Es como parece un bikini Y pedí este top Y dije bueno vamos a ver Lo que me llamó la atención De este top Eran como las cintas Que tiene acá Que hace que se te vea Como un body O sea, son espectaculares Y la tela de este top Es increíble O sea, la tela Como la ve en el video Es súper suavecita Un algodón divino No queda muy apretada O sea, la verdad que Estoy mega mega feliz Con este top Me siento súper diva La tela no se transparenta Lo pedí blanco Y no se me transparenta Nada, nada, nada O sea que De verdad que este top Yo le doy un 10 de 10 Me encantó O sea Guay, ahí van a ver Las fotos por mi Instagram Increíble Después me pedí también En el unboxing pasado Me pedí una camisa Oversized negra Con unos diseños Que los diseños De las camisas Oversized de Shane Me encantan O sea, son súper bonitos Y esta vez dije Me la voy a pedir blanca Mira, la iba a pedir negra Pero dije No, mejor blanca Para tener algo diferente También es oversized Y las mangas Son espectaculares Porque a mí me encanta Que las camisas Me queden como por acá Largas, anchas Este Que no me queden Justa la manga Ni nada O sea, esta camisa es Mi favorita Diría yo Más que la del unboxing anterior O sea Súper linda La tela A diferencia de la otra Esta como es de algodón La otra era como más Más ligera No sé cuál es la palabra Para describir La otra franela La otra camiseta Pero esta la tela Es algodón Y me encanta O sea, los colores Son súper vivos Espero que al lavarla No se destiñan Porque en la anterior Creo que se destiñaron un poco Pero de verdad que O sea Este unboxing de Shane Yo estoy demasiado feliz Porque todo me encantó O sea Todo es lindo Todo es buena calidad Todo me queda bien O sea Estoy impresionada Impresionada Luego Luego de la camiseta Me pedí Una camisa De como No sé cómo se le llama Es que yo con estos nombres Se ve un poco mal Vamos a destacar Eso de mí Es una camisa De cuello Y yo la quería blanca Porque está como Estaba Estaba de moda Ponerse una camisa blanca Con unas botas Y no sé cuánto Y tal Pero No es mi estilo Y vi esta De estampado de cebra Y dije Wow Esto con unos pantalones negros Un abrigo negro Todo boom Boom La partiste O con la chaqueta de cuero Wow No, no, no O sea Esa blusita está increíble Aparte que La tela es muy fresca Muy Yo creo que todavía No es para invierno Yo creo que es ya Otoño Primavera Ese tipo de fechas Porque para el tab invierno No abriga mucho Es muy fresca La tela es suavecita No es seca Porque a mí eso me gusta De las telas que sean Como que tú la sientas cómoda Que no sientas que te pincha Que no sientas que te raspa O sea Diría que es buena calidad Para ser económica Porque es una camisa económica Y el estampado Es súper bonito La caída del cuello También Tiene aquí abotonado O sea que la puedes cerrar Hasta aquí Abrir Increíble O sea A mí me encantó Lo que sí es que creo Que la pedí muy grande Pero bueno A mí me gusta Que me queden sueltecitas Las cosas No me gustan Las cosas ajustadas Pero de verdad que No sé ustedes Pero esta es una De mis cosas favoritas Y yo cuando la vi Fue como que La pegué Wow Y tenía miedo Porque bueno Yo no sé ustedes Pero yo No es que sufro Yo tengo brazos gordos Y iba a decir Yo sufro de brazos gordos No Yo tengo brazos gordos Ok O sea Como ven Es mi brazo Y entonces Las camisas Las blusas Las cosas manga largas Siempre tienden a apretarme A quedarme ajustadas Y eso Por eso no me las pongo Porque no me gusta Que las cosas me queden ajustadas Menos en los brazos Porque me siento como Y esta camisa Sorpresa No me queda ajustada De los brazos Y por último Mi favorito Y es el que Tengo ahorita puesto Me encanta El conjunto Que tenía un miedo Porque en el unboxing Interior Les mostré Que había pedido Un chándal Y el chándal O el jogger La tela Era como de cortaviento Era una tela Muy plástica Y no me gustó Para nada O sea Yo se los dije En el unboxing No me gustó Ese jogger Y cuando veo Estos conjuntos Shane Tiene unos conjuntos Espectaculares Bueno Me voy a arriesgar Me voy a arriesgar Me voy a pedir uno blanco Pero después dije No, no, no Mejor no te arriesgue O sea Mejor no te arriesgue tanto Arriesgate pero leve Y me pedí el conjunto Y la tela es O sea Aparte que Me gusta Porque es como Suave Pero el diseño afuera Son como rayitas No sé Me encanta Me encanta O sea Es súper cómodo Súper ligerito No es apretado Que los joggers Tenía miedo Que me quedaran como ajustado Tipo como un legging Que hay veces Que los joggers No quedan anchos Como a mí me gustan O yo creo que a todos Nos gusta que nos quede ancho A mí me gustan los joggers Pegados Para eso me compro unos leggings Y este de verdad Que es O sea Y me encanta Que diga Angel Encima no está como Impreso Es como bordado O sea De verdad que este conjunto Lo amé Si se lo compran Me tienen que mandar una foto Y etiquetarme Si suben una foto En Instagram Por favor Porque Angel O sea Me encanta Es demasiado lindo Pero bueno Ese fue el conjunto negro Creo que habían varios colores Pero yo dije negro Porque mi color favorito Es el negro Para dar ropa Y Me encanta O sea Estoy muy 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 feliz Con este conjunto Y bueno Ese fue Mi unboxing de Shane Del Winter Sale No olviden que Con mi código LATAMA15 Se los voy a poner aquí Y en la cajita de descripción Tienen un 15% de descuento En sus compras en Shane Y Estoy demasiado feliz O sea Tienen que ver Lo nuevo que tiene Shane Porque la ropa está súper bonita Yo considero Como compradora fiel de Shane Que llevo Dos años más Así comprando Yo creo que La calidad ha mejorado bastante Y los pedidos Ya no se están tardando tanto Antes los pedidos Se tardaban un mes Ahora se tardan dos semanas A veces tres Depende con todo esto del COVID Pero de verdad que estoy agradecida Con todo lo que me llegó Encantada con todo lo que me llegó Con muchas ganas de ponérmelo Y hacer fotos Y mostrarles Todo Todo lo que me enviaron Así que bueno Espero que les haya gustado muchísimo el video Gracias por llegar hasta aquí No olvides que me puedes seguir En Instagram Y en TikTok Ya estamos a punto de llegar A los 40.000 A punto Vamos por 32 33.000 Así que nada Estoy emocionada Porque yo sé que vamos a llegar Pronto a los 40.000 Y aquí en YouTube Ya estamos en 4.000 seguidores Suscriptores Eso me tiene loca O sea yo amo Melo pero yo he trabajado mucho por esto Y poco a poco Lo estamos consiguiendo Y en TikTok La estamos partiendo Así que ya saben Síganme en Instagram En TikTok Y no olvides darle like Y suscribirte Si te gustó el video Te mando Un beso Súper enorme Y nos vemos En un próximo video Adiós